Seguramente en muchas ocasiones has escuchado a otras personas hablar o has visto videos de personas que te dicen que debes invertir tu dinero para poder ganar más dinero. De hecho, en este canal ya hemos visto varios videos a través de los cuales te explico cómo puedes invertir tu dinero. Pero quizás una de las dudas que siempre surgen cuando se habla de temas de inversión es que se debe usar un capital muy grande para poder obtener rentabilidades. Y aunque esto de cierta forma es verdad que entre mayor sea el capital que uses, el capital que inviertas, entre más grande sea, pues mayor va a ser tu retorno de inversión y más rápido vas a conseguir una buena ganancia. Pues también es cierto que puedes invertir pequeñas cantidades de dinero y con eso poder empezar a ganar algo más de dinero para que al final tengas un capital que puedas invertir quizás en productos un poco más grandes que te dejen una rentabilidad mayor. Pero para comenzar es algo muy bueno que comiences a tener un hábito de ahorro e inversión y que de esta forma puedas comenzar a hacer crecer tu capital. Por eso en este video te voy a explicar cómo puedes comenzar a invertir al menos 10 mil pesos colombianos al mes y que de esta forma puedas comenzar a generar algo de ganancias con tu dinero. 10 mil pesos es algo que quizás a todos nos sobra al final de mes y que hemos pensado y hemos dicho bueno en qué puedo invertir poquito, en qué puedo hacer con este dinero. Pues ahora te voy a explicar qué puedes hacer con ese dinero a pesar de que 10 mil pesos al mes se podría decir que es algo poco. Pero lo ideal de esto es aprender a invertir y además empezar a crear un hábito de ahorro e inversión. Con el tiempo te vas a ir dando cuenta que puedes empezar a ponerle cada vez más dinero a ese ahorro y que eso te va a hacer crecer finalmente todo el capital que quieras invertir. Y cuando menos te des cuenta pues tendrás un gran capital invertido y vas a poder empezar a tener grandes ganancias y retornos sobre todas esas inversiones que acabas de hacer. Antes de explicarte cuál es el método que vamos a usar pues también debo dejarte claro que todo lo que vamos a ver es gracias al momento de la inflación que estamos viviendo. A pesar de que la inflación se puede considerar algo malo que puede llegar a pasarle a muchas personas porque todo se empieza a colocar un poco más costoso. Pues también es algo saludable para un país porque ayuda a detener el crecimiento tan acelerado que tiene. Estabiliza un poco las cosas antes de poder volver a continuar en un retorno al sistema. Entonces cuando esto sucede normalmente los bancos aumentan las tasas de interés y esto es malo cuando tienes un crédito porque significa que vas a tener que pagar más por el mismo crédito. Pero también es bueno porque cuando aumentan las tasas de interés de los créditos también lo hacen de otros productos. Las tasas de interés de otros productos que sí te van a generar ahorros que te van a generar algún ingreso. En este caso vamos a hablar exactamente de lo que serían los CDTs. Los CDTs son una forma de ahorro a través de las cuales puedes coger tu dinero y colocarlo en una cuenta bancaria a un plazo determinado. Quedas cerrado durante cierto tiempo y el banco promete pagarte cierta cantidad por ese periodo de tiempo que dejaste tu dinero ahí. Hay otras formas a través de las cuales puedes realizar esto pero vamos a especificarnos en el CDT y vamos a hablar un poco sobre cómo puedes ganar dinero a través del CDT. Entonces básicamente para dejarlo bien claro el CDT es un producto de ahorro que te entregan las entidades bancarias en general. A través de este producto de ahorro lo que vas a hacer es que vas a coger cierta cantidad de dinero y lo vas a guardar en una cuenta de ahorro pero esa cuenta de ahorro va a tener una fecha de caducidad. Es decir si la abres por ejemplo el día de hoy supongamos primero de diciembre no vas a poder sacar ese día hasta que la fecha de caducidad que haya quedado estipulada en el contrato pues finalice. Es decir si dejas ese dinero a un año serían 365 días y la abres el primero de diciembre del 2022 no vas a poder sacar ese dinero hasta que sea el primero de diciembre del 2023 hasta que se cumpla ese plazo. Y pues ese dinero como que ha bloqueado no vas a poder hacer uso de él y por dejar ese dinero ahí puesto el banco te va a dar a ti una letra con la cual vas a poder ir un año después y hacer el retiro de tu dinero más los intereses que te generan. Tener presente que aquí en los CDT normalmente los intereses y el valor que vas a recibir quedan estipulados desde el inicio del contrato o sea que cuando metes tu dinero y abres la cuenta de CDT te van a decir exactamente cuánto vas a ganar por ese dinero en el plazo que lo vas a dejar y cuando vas a retirar ese dinero te van a entregar tu monto invertido más lo que ganaste exactamente no vas a ganar menos tampoco vas a ganar más sino que te vas a ganar exactamente lo que quedó estipulado al momento de abrir la cuenta. Y bueno este tipo de CDT lo puedes abrir básicamente casi que con cualquier entidad bancaria pero cada entidad bancaria te va a ofrecer un tipo de CDT diferente o una tasa de interés diferente con base en el monto que ingreses y el tiempo que dejes tu dinero es decir que algunas tasas algunas entidades bancarias están a ofrecer más y otras te van a ofrecer menos y tendrás tú que ponerte en la tarea de intentar averiguar con cada una de ellas cuál te ofrece una mejor rentabilidad para poder dejar tu dinero dependiendo también de el plazo que estés dispuesto a dejar tu plata pues metida en el banco pero en este vídeo te voy a hablar de cuatro entidades bancarias a través de las cuales vas a poder abrir un CDT de forma totalmente digital sin tener que ir presencialmente al banco consignando tu dinero y generando el contrato como te lo especificé anteriormente. En todos los casos te lo voy a decir te lo voy a explicar a 12 meses para que quede un poquito más claro y pues no hayan confusiones al respecto. Luego de esto pues ya podrás tú tomar la decisión si decides dejarlo con ellos o no. Ahora antes de comenzar les debo dejar muy claro como ya les dije anteriormente que el CDT es una forma de ahorrar en el banco y que el propósito de este vídeo o el propósito de que empieces a ahorrar de esta forma es generar un hábito de ahorro y un hábito de inversión. Los CDT llegan a ser los productos financieros que menos rentabilidad te van a dejar a futuro pero si te van a ayudar a conservar el dinero y en algunos casos es probable que dependiendo del valor del crédito que te den de la tasa de interés que te den en el banco pues puedas estar perdiendo más dinero del que ganas y esto debido pues a la inflación. Además recuerda que este no es para nada una recomendación de inversión este vídeo no tiene el propósito de recomendarte que te metas con una empresa u otra sino que más bien lo que pretendo es enseñarte un poco acerca sobre cómo funciona cada uno de estos productos y cuál considero yo que vendría a ser el mejor pero debe ser tú quien se haga responsable de su propio dinero y sea capaz de decidir dónde desea invertir y cómo lo desea hacer. Ahora sí dejando todo esto claro vamos a ver cuáles son las cuatro empresas las cuatro entidades bancarias que yo analicé que dejaban una buena tasa de rentabilidad en un CDT y más o menos vamos a ver cuál es el monto de inversión de cada una de ellas. Ya aquí en el computador vamos a irnos a nuestro archivo de Excel un archivo que ya he preparado anteriormente y aquí vamos a poder ver diferentes tipos de cosas entonces lo que hemos visto es que vamos a calcular los intereses de un CDT a 12 meses con un monto invertido de 120 mil pesos y vamos a hacerlo en cuatro aplicaciones. La primera es Tiva, la segunda es Bancolombia, sigue a Bebillas y la última es un banco que llama Credit Familia que encontré por internet. Podríamos decir que va de mayor a menor en importancia excepto por Tiva. Ahora en Tiva vamos a obtener una rentabilidad de 10.6% esto es interés anual, todos son interés anual, lo que nos generaría de 120 mil una ganancia aproximada de 12 mil 720 pesos colombianos. Ahora en Bancolombia pues viene a ser una tarifa un poco menor de 8.95, a Bebillas aumenta un poquito a 9.75 y Credit Familia del 11.70. Todo eso como les digo dependiendo de la entidad bancaria los intereses pueden ser más o menos. Cada una nos deja un valor diferente lo que al final nos dejaría una ganancia diferente en cada una de ellas. Pero cabe recalcar que por ejemplo en el Tiva el monto mínimo de inversión es de 100 mil pesos colombianos. Bancolombia el monto mínimo de inversión acá es de un millón de pesos colombianos. Y lo que viene a ser a Bebillas es de 500 mil pesos colombianos. Y finalmente Credit Familia también es de un millón de pesos colombianos. Esto teniéndolo en cuenta lo que significaría que pues nos exigiría poder tener un poquito más de capital para poder invertir en cada uno de estos. A diferencia de Tiva que si nos permite invertir montos menores que finalmente básicamente lo que tendríamos que hacer es ahorrar uno a uno los 10 mil pesos durante varios meses. Cuando tengamos los 100 mil los podemos meter en la cuenta y haríamos nuestra primera inversión. Y como se pudieron dar cuenta la empresa de Tiva es una de las que deja mayor rentabilidad pero que te permite ahorrar menor cantidad de dinero. Ya que las otras entidades bancarias te exigen un mínimo de consignación de 500 a un millón de pesos para abrir un CDT. Y aunque los intereses que te paguen pueden llegar a ser similares pues si varían un poco uno del otro y algunos te pueden dejar más ganancia que otros. Así que como nuestro propósito es intentar averiguar cómo invertir 10 mil pesos colombianos al mes pues vamos a hacer el ejemplo con la empresa de Tiva ya que es la que nos permite realizar una inversión muchísimo menor en comparación de las entidades bancarias normales. Ya que en Tiva podemos realizar una inversión desde 100 mil pesos colombianos en un CDT lo que significa que tendríamos que ahorrar 10 mil pesos mensuales durante 10 meses o para ejemplos de este video 120 mil pesos colombianos o sea 10 mil durante 12 meses para poder realizar la inversión. Así que para comenzar lo que haremos será abrir nuestra aplicación de Tiva en nuestro dispositivo móvil. Recordar que esta está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez que ya nos encontremos en nuestra aplicación y ya nos hayamos registrado y ya pues nos encontremos en la pantalla principal que se ve más o menos así pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a darle en la opción que dice agregar producto. Una vez que leemos ahí nos va a preguntar cómo queremos invertir nuestro dinero. Nos da la opción de explorar los fondos y portafolios crear nuestra propia meta dependiendo lo que queramos hacer invertir mi dinero lo que sería el CDT digital del que les acabo de hablar y los fondos de pensiones voluntarias. Ya les había hablado anteriormente cómo funcionan los fondos de pensiones voluntarias y les voy a dejar el video por acá arriba un video donde les explico cómo podrían volverse millonarios básicamente invirtiendo 5000 pesos colombianos al día. Y requiere una inversión muchísimo mayor a lo que vamos a explicar en este video pero te va a generar unas rentabilidades muchísimo más altas además de que te estarías apalancando de lo que vendría a ser el interés compuesto la que se considera la octava maravilla del mundo. Concentrándonos en la parte de este video volvemos a lo que sería el CDT digital una vez aquí le damos clic en opción invertir mi dinero y nos va a preguntar cuánto vamos a usar si nos damos cuenta si colocamos sólo 10 mil pesos colombianos no nos va a dejar porque nos dice que el monto mínimo son 100 mil y como ya les expliqué para ejemplos de este video vamos a colocar 120 mil pesos colombianos. Una vez que lo hagamos le damos calcular rendimiento y es aquí cuando Tiva nos va a comentar nos va a informar cuánto sería la ganancia que estaríamos obteniendo por realizar la inversión de estos 120 mil. Como nos damos cuenta aquí nos pregunta a cuánto tiempo lo queremos dejar 24 meses 18 meses o 12 meses en la parte de 12 meses podemos ver el interés del que ya habíamos hablado anteriormente que es del 10.60 interés anual. Esto significa que por los 12 meses vamos a estar ganando aproximadamente 12 mil pesos que nos vendría a dar un total con lo que ya ganamos anteriormente de 132 mil pesos con lo que ya habíamos invertido anteriormente. Entonces esto sería la inversión y ver que nos deja guardar por menos tiempo por 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses depende de lo que ustedes quieran hacer. Aquí básicamente lo que van a hacer es darle en aceptar a todos los términos le dan empezar y él va a pedir que consignen el dinero y desde ese momento el dinero va a quedar totalmente bloqueado y ya va a quedar ahí. Como yo les dije anteriormente yo no lo voy a hacer porque considero que este tipo de inversiones en un CT digital pues viene a dar unas ganancias quizás un poco bajas que podrían llegar a perderse con la inflación y finalmente el propósito como ya les dije desde un principio les he repetido es generar un hábito de ahorro e inversión. Pero ¿y qué pasa si finalmente no quiere invertir en el CDT porque considero que quizás la ganancia no sea mucha? ¿Puedo invertir en algún otro producto en esta aplicación de Tiva? Claro que sí, hay unas que te generan mucho mayor rendimiento y las vamos a ver. Volviendo a nuestra pantalla principal podemos dar en la opción que dice explorar los fondos y portafolios. Una vez que estamos acá vamos a elegir si queremos, esto es totalmente independiente, ya les dije que esto es una recomendación de inversión, la opción que dice de alto riesgo y lo vamos a hacer a modo de este ejemplo, selecciono alto riesgo y le digo quiero este fondo, me dice cuánto voy a invertir, los mismos 120 mil pesos que le acabo de decir que iba a invertir, esto es una única inversión de una sola vez. Entonces una vez que lo hago me dice que en un total de 10 años puedo estar ganando una aproximada de 471 mil pesos colombianos, esto quiere decir que dejando mi dinero a largo tiempo voy a prácticamente cuatriplicar el valor de mi inversión. ¿Por qué sucede esto? Esto debido al poder del interés compuesto. Ahora imagina que esos 120 mil pesos colombianos le empiezas a sumar 120 mil cada año durante 10 años. En realidad tu ganancia va a ser muchísimo mayor y lo vamos a ver en estos momentos. Entonces aquí en Google vamos a buscar calculadora de interés compuesto. Una vez que nos abra vamos a entrar aquí en esta que nos aparece, la primera, y vamos a poder ver esta tabla que la vamos a dejar por acá. Entonces una vez que ya estamos ahí nos va a preguntar cuál es nuestro capital inicial. Suponiendo que empezamos con los 120 mil pesos colombianos, lo haremos así, 120 mil pesos colombianos. Y la adición anual serían otros 120 mil pesos colombianos, que estaríamos metiendo así durante todos los años, cada año. Y finalmente lo haríamos a 10 años, que es el producto que estábamos viendo. Además de que lo estaríamos viendo con una tasa de interés que era del 14.67, lo vamos a dejar en el 14%. De esta forma nos vamos a dar cuenta cuánto dinero podemos ganar cuando empezamos a realizar todo a través del interés compuesto. Entonces le damos en calcular y nos dice que habríamos ganado aproximadamente 3 millones de pesos. Hagamos la cuenta para dejarlo de esta forma un poco más claro. Si ahorramos 120 mil pesos durante 10 años, entonces lo multiplicamos por 10, habríamos ahorrado como tal 1.200.000. Pero gracias al interés que estamos ganando y el interés compuesto, esos 1.200.000 se van a convertir en 3 millones de pesos. Un poquito más de 3 millones de pesos. Y esta es la magia de lo que sería el interés compuesto y la importancia de cada mes ir metiéndole en la misma cantidad de dinero, o si se puede, un poquito más, y de esta forma ir aumentando nuestras inversiones. Como se pudieron dar cuenta, no necesitamos grandes cantidades de dinero para comenzar a invertir. Podemos invertir, como ya lo vimos, desde 10.000 pesos mensuales y hacerlo constantemente durante un año y de ahí continuar el método de ahorro. Y lo interesante de esto sería poder irle sumando un poquito cada mes. Es decir, intentar este mes ahorrar 10.000, el próximo 11.000, el próximo 12.000. Y esto va a ir creando una cadena de ahorro que va a hacer que tu dinero crezca, pues, increíblemente. Ahora, si tus posibilidades no te lo permiten, puedes intentar hacer cosas como invertir 10.000 pesos durante este año y el próximo año ponerte la meta de que ya no sean 10 sino 15 o 20.000 cada mes. Y te vas a ir dando cuenta cómo va a crecer tu dinero de forma exponencial, de una forma totalmente loquísima y vas a poder ganar dinero dejándolo a largo plazo. Esto es una forma que gana dinero y que deja buenas rentabilidades a largo plazo. No hay forma de ganárselo a corto plazo y, pues, para eso ya existen otros métodos como quizás el trading que también tienen muchísimo más riesgo, pero pueden dejarte buenas rentabilidades en el corto plazo. Finalmente, no me queda más sino recordarte que esto finalmente no es más sino un video informativo a través del cual te quiero aconsejar un poco sobre cómo podría realizar una inversión o empezar a generar un hábito de ahorro para poder invertir su dinero. Recuerden, como siempre, que no es una recomendación de inversión. Y cada uno de ustedes debe tomar la decisión de dónde quiere colocar su dinero y cómo lo quiere usar. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado esta información, por favor, compártela con las personas que crean que todo esto le puede llegar a ser de valor. Además de esto, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar las notificaciones ya que eso a mí me ayuda un montón para poder crecer. Y, pues, así tú no te pierdes cada uno de los nuevos videos que vayamos subiendo en el canal. Sin nada más que llegar, adiós. ¡Suscríbete al canal!